Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Zenifronto VTuber Calidad Precio y hoy vamos a reaccionar a todo mal cojeta, la organización por el derecho a los animales y otras cosas que se meten más polémicas que otras tonterías, que mata más perros de los que ayudan. Y sin más que decir, comencemos el vídeo por parte de nuestro amigo Topo, el señor Triline, el señor de las tres líneas. ¿Por qué es mejor matarlos? ¿Por qué? Porque una de sus máximas es, los animales no son nuestros, lo que directamente se opone a la dinámica dueño-mascota. Créeme si te digo que si de ellos dependiera, matarían a todos los gatos y perros del mundo, incluyendo los callejeros, porque otra vez con ese razonamiento de persona dañada mentalmente, dijeron que era mejor sacrificarlos antes de que contraigan una enfermedad o sean atropellados. ¿Cómo es mejor sacrificarlo? Porque quizá en el futuro, puede que sí o puede que no, le atropelle un coche. ¿Qué persona? Vamos a estar claros, Beta inició con buenas razones, pero con esas mamadas que sacan de catarras, como que el archivismo, que el archivismo, que los huevos antihistos y que comer queso da cáncer, o cuando acusaron a Warhammer 40.000 porque supuestamente incentivaba a la gente. A usar pieles animales, miren, Beta, Beta no es más que muy malo porque le pagan plata por joder a la gente. Es como lo de las femenitas ahorita, que el problema no es que se aplican en el área equivocada, porque la propuesta podría ir a buscar, por ejemplo, a las condiciones de incentivar que se mejoren las condiciones de los animales como el ganado. O sea, adultarla y si sería buena idea, mira, si es un animal que hace pasar el crimen, ¿cómo? Cuidarlo bien. Las femenitas en vez de, tienen locuras. O sea, tienen Resolver problemas que no existen en partes Donde ya dejaron de ser O sea, tú nunca vas a ver las filmitas que traen España O sea México, Estados Unidos, nunca las vas a ver Metidas en el mediodía Saben que ahí no Le da miedito, ¿no? Le da miedito Le da miedito el hecho de que No le van a No solo no le van a hacer caso, que ahí sí Las van a meter presas Y no por tonterías Que no sea un psicópata Vas a una decisión tan importante en un caso hipotético Sí, verás, hijo, tenemos que amputarte el brazo Pero sí, lo tengo bien Ya, pero puede ser que más adelante te lo rompas Así que es mejor quitártelo, por si acaso Lo de los gatos callejeros, por cierto, lo dijeron En una entrevista para un artículo que decía ¿Qué es más humano? ¿Matar gatos callejeros O dejarlos vivir? Y no lo dijeron Si el gato callejero está hecho Mierda con la salud, mira, obviamente Que sacrificarlo es mejor Porque aunque sí Hoy está claro que hay gente que Y tiene el dinero, tiene el tiempo Y tiene la voluntad de hacerlo Vamos a estar claros Eso no es lo que Ahora, una cosa es sacrificar Los animales que están en el peor estado Para ser más humanos Y poder usar ese dinero Para continuar ayudando a los otros Y otra cosa es querer sacrificar Todo lo que hace Dijo un niño de 15 años Recién unido a la organización Lo dijo Ingrid Newkirk Fundadora y a sus 74 años Aún presidenta de PETA Verás, los ideales suponen un problema Porque con frecuencia son muy interpretativos Piensa en una doctrina al azar Ya sea sobre religión, política Da igual Habrás visto un millón de veces Y más que lo irás viendo a lo largo de la vida Como una misma enseñanza se desvirtúa Por ser imprecisa Has visto esas incongruencias Seguro Una religión que dice que ama a todos Pero al mismo tiempo usan como espada Para atacar a los que no les gusta Un partido político Que termina perjudicando a sus propios votantes Sabiendo esto, mira PETA siempre habla de una manera muy idealista Que no está mal en principio Pero se puede interpretar Como a cada uno le venga mejor En el primer párrafo dicen PETA opera bajo el simple principio De que los animales No son nuestros para experimentar con ellos Comerlos, vestirlos Usarlos como entretenimiento O abusar de ellos de cualquier otra forma Como digo No parece que haya nada malo Pero ¿Cómo lo interpretas tú? ¿Vestirlo? Bueno Vamos a estar claro Inclusive Creo que Esto es más los animales Que la condenada Está muy feo decirlo Pero Literalmente es así Es así ¿Vestirlos y usarlos como entretenimiento? Parece que estén hablando de un zoo y un circo ¿Verdad? Pero ¿Metemos también en el saco A todos los que vistan a sus animales Para hacer vídeos graciosos para internet? Eso es también un animal usado Para el entretenimiento humano Y verdaderamente hay algunos que Parecen Abuso Pero ¿Quién dibuja el límite de lo que es Si no es abuso? Un gorrito en un gato es Abuso Le estás vistiendo Digo todo esto porque Quiero llegar a un punto Que ahora comprenderás Percepción De media Sin contar los primeros años PETA logra dar acogida al 2 o 4% De los animales que rescatan Lo que significa que el 80 o 85% restante se sacrifica Hay un pequeño porcentaje que se traslada a otras instalaciones Pero asumiremos que también lo sacrifican Lo que nos deja Más o menos El 95% sacrificado PETA Viendo la reacción negativa de la gente Escribió una especie de respuesta Explicación a esto Lo que básicamente se resume como que los animales Llegan tan mal Que son insalvables Y como ejemplo ponen al típico Que tenía a su perro atado y mal alimentado Es una tragedia Sí Pero una con la que están mintiendo De alguna manera En 2021 en España Se abandonaron unos 285.000 animales ¿Quieres saber el porcentaje de adopción De esos animales insalvables? Alrededor del 50% En 2022 fue también igual Y 2023 va camino a lo mismo Y esto no significa que el otro restante 50% Se sacrifique Significa que no son adoptados en ese año Así que se quedan más tiempo en el refugio El informe de 2021 Analizó que los animales sacrificados Solo representaban el 2 o 3% Y estoy hablando de... Esto es como lo de Greenpeace Señores El problema con Greenpeace Es que Tiene la forma de esas tribus En vez de Las soluciones Porque seguro que si alguien mira así Es como los políticos Con el cambio climático Van Y llegan en su avión Que contamina lo mismo Que 100 personas En toda su vida No El verdadero problema En el cambio climático Por lo que hace efecto invernadero Viene De la producción de energía Y del transporte Curiosamente Si todo fuera Energía nuclear Y el transporte Usara un mejor error Que el ganado Que también Eso va a ser Muchísimo Como te das cuenta Que la agricultura Contamina más Que la ganadería ¿Sí? El gas metano La vaca Contamina más Que el de ese par O no Pero La comida que no se come Se pudre Y los desechos De esas cosas No se fermentan Generan mucho más Metano Que Que todas las vacas Sonatúpido Pero así España si hablás Es de Argentina Que tiene más cantidad De mascotas por habitante Su tasa de adopción Es aún más alta Claro que un pequeño porcentaje Devuelve esas mascotas Por el motivo que sea Pero la gran mayoría Terminan bien Cuando la mascota Encuentra una nueva casa Solo es cuestión de tiempo Que se adapte de nuevo Que os digo Si tenéis el algoritmo adecuado Veréis muchos de esos casos En TikTok Tiempo El tiempo que PETA No deja pasar Para que el animal Se recupere Ellos Lo ven mal Y piensan Interpretan Que es más ético Y humano según su estándar desviado Matarlo cuanto antes Para que no sufra Eventos hipotéticos Que unos cuantos enfermos mentales Se han imaginado Para justificar su muerte Tiempo Porque mientras el animal No esté sufriendo De dolor constante Irreparable Alguien que ame a los animales Lo intentará todo Antes de sacrificarlo La única razón Por la que la adopción Es tan baja En el caso de PETA Es porque desde el principio No están interesados En que el animal Sirva como mascota Porque como también dijeron En un momento dado Les gustaría poder terminar Con la dinámica Dueño-mascota Y como tampoco les parece bien Que vivan en la calle Pues eso A sacrificarlos Ni en mil años Me convencerás De que es lo mejor Ni aún con el argumento De controlar la población De gatos Porque en ese caso Solo tienes que esterilizarlos Matarlos Es su respuesta No la respuesta Bueno Beta no es la única organización Dedicada a los animales Pero sí es la más conocida Gracias a sus polémicas Y su forma de protestar Que hace que te olvides Del motivo de la protesta Como los que mancharon El cuadro de Van Gogh Para protestar contra el petróleo Pues igual Son los que protestan Contra el uso de pieles Ah mira Cierto mira Estos idiotas No se dan cuenta Que Espera un segundo Que Con este tinte de pelo Ya contaminaron O sea Con este tinte de pelo Y este pegamento Pegándose la mano a la pared Ya contaminaron Más que Van Gogh En toda su vida No es chistoso Pero es así Literalmente Con este tinte de pelo Además O la vaina del Reino Unido Que alguien estimó Que si el Reino Unido Se haga producir petróleo La contaminación Solo va a dar 0.1% O sea No va a dar una mierda Ah Estados Unidos No No le reclaman China tampoco La Rusia tampoco O la van a joder Bien Bueno no se han optado Pero no Son los que protestan Contra el uso de pieles Como ropa Tirándose pintura roja O lo que sea que usen Contra el uso de pieles En los bolsos Manchándolos de sangre Contra el comer carne Manchándose de sangre Una chica se cubrió Los pies con cemento Para quejarse De que Starbucks Cobró un extra Por la leche vegana Otro par Quejándose de lo mismo Se pegaron la palma De la mano En los mostradores De Starbucks Y algo más se hicieron Porque entre los cargos De destrucción del mobiliario Incluyeron robo Aunque puede que solo fuese Para aumentar la dureza De la denuncia Algunas no son iniciadas Por PETA Pero se suman gustosamente Como la que inició Animal Rebellion Tirando leche Dentro de los supermercados Yo me acuerdo Especialmente de este Por la cara que puso este chico Mira Esta cara es cuando Ya Esta cara es Mira Anoche O no vengo nunca más Literalmente Ay no Perde la fe en la humanidad No hay expresión facial Más clara que esta Para decir ¿Qué estoy haciendo con mi vida? En general Ya entiendes la idea Protestas que Buscan un impacto emocional Y mediático Pero con frecuencia La absurdez con la que se presentan Sobrepasa cualquier buena intención Y se termina hablando más Sobre la protesta en sí Que sobre el tema Al que tratan de dar visibilidad Como acabo de hacer yo Hablar de la cara de compromiso del chico En lugar de Como dicen que Beber leche a animal es maltrato Otros Hablarán de Cómo cortaron la carretera Otros Que iban vestidos como animales Otros De las mujeres Que iban desnudas Y lo digo en femenino Porque aunque he visto Algún que otro hombre Por lo general Son mujeres que De no ser por el logo de PETA Pensaría que Sencillamente son exhibicionistas Que quieren una excusa Para que se le vean las tetillas Esta Es la razón Por la que nació La primera conspiración Relacionada con La que dice que les pagan Precisamente para hacer el ridículo Y que nadie les tome en serio Pero no me gusta Demasiado simple Y en cualquier momento Podrían ponerse de acuerdo Para delatar la conspiración Lo que crearía un circo innecesario La realidad es que No hace falta Contratar a nadie Porque como ya dije Cuando mancharon el cuadro de Bangkok Verdaderamente Hay personas Que creen estar haciendo algo Con este tipo de protesta Pegándose la mano en un mostrador Tirando leche Cortando carreteras Manchando edificios El impacto lo consiguen Claro Pero no se habla De lo que quieren que se hable Poca simpatía del público Van a conseguir Si directamente O indirectamente Les molestan Y les atacan Porque te prometo Que casi todos hoy en día Odian que se sigan Usando animales en los circos Pero odian más Que te entrometas en su vida Y le cortes la carretera O le grites Diciéndole lo mala persona Que es por comer carne Bueno vamos a estar claro Hay gente que Mira Con estos animales en el circo Estos ya no pueden volver a la droga Mejor No serías Que obligues al circo A cumplir con las normativas Para abajo Que los van a dejar una reserva Pero o sea Pero estas tonterías Que hacen Esta No sé Si es como el tipo ese Me acordé El tipo ese Que se pegó la mano Al cemento Tir A Alemania Y le van a tener que quitar la mano Esta vaina fue surrealismo O sea Le pegó la mano Al asfalto Con un pegamento Y le van a tener que quitar la mano Ay no Queriendo la fe en la humanidad Como más o menos Queda claro Lo que no hay que hacer Para ganar Además También se nos olvidan Que muchas de estas especies animales Tienen tantos milenios Bueno Tienen varios milenios Y miles de generaciones Con los humanos Que ya Ya les es imposible Vivir en la naturaleza Por ejemplo Las ovejas Las ovejas Podrían vivir tranquilamente En la naturaleza Solo unos años Como el peor les crece Tanto la lana Después se Se les hace imposible caminar Se les dañan las articulaciones Vulnerar las infecciones A depredadores Entiendan Ya Querían evitar los animales Tendrían que haber venido No sé Hace miles de años atrás Para evitar la agricultura De la canadilito Esa vaina Eh Peter Dejen de joder Por favor Hacen el ridículo O sea Algo que No sé ni cómo decirlo Empatía Veamos que ha estado haciendo PETA 2012 PETA Aprovechando la popularidad de Pokémon Sacó una parodia Que pretendía criticar La explotación que normaliza el juego Al hacerte cazar Y entrenar Pokémon Para que luchen entre ellos Consideraban que insensibiliza Contra el maltrato animal La página de la parodia Que aún sigue activa Dice La cantidad de tiempo Que los Pokémon Pasan metidos en Pokébolas Es similar a Como los elefantes Están encadenados Esperando a que los dejen salir Para actuar en los circos Inicias el juego Y sigue La popularidad de Pokémon Ha creado una generación De niños Que piensan Que los Pokémon Existen solo Para ser usados Y abusados Los niños Aprenden dominación En lugar de compasión ¿En serio? ¿Quién no aprende en compasión? ¿Acaso Ash No? Bueno señores Este Y no sería mejor Simplemente Que la gente Agarre el petiche Por dominar animales Actuales Que animales reales ¿O acaso PETA No No entiende eso? ¿Qué tal? ¿Tenías que ser? ¿No saltó una vez Desde lo alto De un edificio Solo para salvar a Pikachu Sin saber cómo iba a aterrizar? ¿Idiota un rato largo? Cruel no Como con las protestas anteriores Fue solo una exageración Para atraer la atención Malinterpretando deliberadamente Los mensajes de amistad Y respeto Que siempre tiene Pokémon Para con suerte Aparecer en los medios De comunicación Un truco de marketing Si lo prefieres Donde la crítica Hacia Pokémon Será tan real Y tan importante Como quieras creer Que lo sea Donde lo verdaderamente Importante es Llamar la atención Y con suerte Atraer nuevos miembros Miembros que Si son capaces De ver maldad En Pokémon Serán tan idiotas Como para aceptar Sin cuestionar Cualquier discurso irracional Que dé PETA Tan idiota Como para donarles Y que usen ese dinero Para Vete tú a saber ¿Qué? Sacrificar más perros Y gatos supongo Tuvieron la atención Que querían Pero con ella vino La crítica y el odio Los fans de Pokémon Fueron los primeros Después la gente Con sentido común Toda la atención Que recibieron Aunque fuera solo Para criticarles Fue considerada un éxito Así que siguieron Con lo suyo Super Tofu Boy Solo por el chiste Aunque no le haga gracia A nadie Super Tanuki Skin Porque claro Mario se viste Con la piel de mapache Para tener ese poder Y vistiendo esa piel Mario envía el mensaje De que está bien hacerlo Cooking Mama Mama kills animals Pues eso Que comer carne está mal Y por si aún quedaba Algún fan de Pokémon Que no les odiase En 2019 Con el anuncio Del Pokémon Bulu Tuitearon algo como No soy tu Bulu suéter Que lo primero que pensé Al leerlo fue ¿Acaso no es necesario Esquilar a las ovejas Por su propio bien? Que sí Que luego me puedes comer La cabeza Con que la selección De las ovejas Que más lana producían Para su futura explotación Ha sido la causa De crear una especie Que ahora no puede vivir En libertad Que el humano Tiene la culpa Pero hoy por hoy Si no las esquilan Las ovejas No aguantarían Más que unos pocos años Hasta que la lana Le impida ver No sea tan pesada Que le impida andar Así que a no ser Que planen exterminarlas Hay que seguir cuidando de ellas Se venda o no La lana Hay que seguir haciéndolo Animal Crossing Por su parte Tuvo que sufrir También la evaluación Moral de PETA La guía vegana Para Animal Crossing Porque si creías Que esto iba de comer O no comer Animales te equivocas Va de superioridad moral ¿Es vegano pescar? ¿Es ético cazar insectos? ¿Te está explotando Tom Nook? Te juro que me gustaría Decir que es una broma Pero la guía es tan larga Y cubre tantos aspectos Que realmente parece Que se lo estén tomando en serio La pesca no es vegana No deberías pescar En la vida real Por lo que tampoco Deberías hacerlo en el juego De ideales muere el predicador Cuando tus ideas Son tan inflexibles Y extremas Tienden a tener Más consecuencias negativas Que positivas Si PETA logró Cosas positivas En sus inicios Ya se ha olvidado Sus trucos mediáticos Y el abuso De imágenes grotescas Por el mero hecho De ser impactantes Es más Ahora que lo recuerdo Una vez que hubo Una protesta De PETA Por lo menos Se me equivoco Que hubo una Ojo Ojo Hubo una protesta De PETA En una convención Furry Porque decían Que Vestirse de Furro Vamos a tomar El micrófono Un segundo Porque decían Que vestirse de Furro Incentivado Mira Si no me recuerdo Hubo una protesta De PETA En una convención Furry Porque decían Que vestirse de Furro Incentivado De la Furro A la Niga Al tiempo que sugieren Que tu actitud Es la culpable Sustituyen Cualquier buena intención Te atacan Te traumatizan Con imágenes Que no voy a comentar Te acusan Y aún se sorprenden Cuando en lugar de Volverte vegano De la noche a la mañana Sigues comiendo carne Pero teniéndole Más asco A PETA No lo he dicho Y quizá lo tendría Que haber dicho Al principio PETA no tiene Ningún poder legal Solo son unos activistas Más o menos organizados Que resaltan Lo que ellos ven Como un problema Para con suerte Conseguir un cambio No muy diferentes De Greta Thunberg Con el medio ambiente O de la ONU Con los derechos humanos Salvando las diferencias Claro está En lo que Greta Da un discurso apocalíptico Y la ONU Condena duramente injusticias PETA hace lo siguiente Que está de moda Burlarse de una propaganda Antigua que pretendía Aumentar el consumo de leche PETA aprovechó Para insinuar Que la leche Provoca autismo Y cáncer Una relación Que ellos quisieron ver En estudios antiguos Que para nada Llegaban a esa conclusión Distorsionaron los datos Solo para meter miedo Desmentido Y ridiculizado Pero en lugar de admitir Que se habían equivocado Insistieron en que la leche Provoca autismo Su campaña Duró hasta 2020 Durante más de 5 años Podías ver este banner En su página principal Asegurando que había estudios Que lo confirmaban Cuando meter miedo Con el autismo Dejó de funcionar Se tragaron el troleo Que decía que beber leche Es un símbolo De supremacía blanca Te muestran Como maltratan Unas vacas Diciéndote que eres cómplice O sencillamente te dicen Que beber leche de vaca Es lo mismo Que beber la leche De tu vecina Puede ser Tendría que probarlo Que está de moda Tendría que consultar Con la vecina A burlarse Del anuncio de Gillette Donde dejan a los hombres Como poco más Que depredadores PETA hace una parodia Sexualizada Que de algún modo Logra ser Más asqueroso Que el original Que hay un virus Descontrolándose Por todo el mundo Creo que no los hemos puesto Suficientemente a la defensiva Vamos a culpar A los que comen carne Que es el aniversario Del fallecimiento De Steve Irwin Si Google lo celebra Vamos a dar nuestra opinión Vamos a dar nuestra opinión De lo mal que nos parece Y que molestara de esa forma A los animales Y como con la celebración De su aniversario Envían un mensaje peligroso Alguien que apreciase La vida salvaje Los dejaría estar Dijeron Ya Y alguien que apreciase La vida de las mascotas No sacrificaría Y al 85% De los animales En parques naturales Nunca les cayó bien Su zoo Los parques naturales Llevar animales A un plato de televisión Todo iba en contra Del principio De no usarlos Como entretenimiento Y no interferir en su vida Un poco más Y celebraron su muerte Que más Que no hay nada Que esté de moda Y hay que seguir Publicando cosas Para seguir siendo relevante En las mierdas De las redes sociales Vamos a publicar Una guía Para desaconsejar Un lenguaje antianimal No digan ser El conejillo de indias Dí ser El tubo de ensayo Y es curioso Porque al mismo tiempo Que desaconsejan esto He visto como Publicaban una receta De un perrito caliente Pero con una zanahoria Eso sí Manteniendo la forma Del perrito caliente Eso siempre me pareció ridículo ¿Por qué los veganos Tienen un O sea No quieren comer carne Lo entiendo Pero quieren comer cosas Que saben como carne Y se ven como carne En primer lugar No más bien No deberías Aborrecer Todo lo que tienen Para pensar Señores Es raro ¿Verdad? Los que quieren perritos calientes No harán eso jamás Y los que ya son veganos ¿Por qué darle una forma Comúnmente asociada a la carne? En fin Esto fue una versión De una publicación De Jennifer Ball Donde dos años antes Quería que se dejase De usar el negro Para representar cosas malas Por ejemplo Lista negra Para las palabras prohibidas Mercado negro Para la venta de cosas ilegales Blackmail Como sinónimo de extorsión Dijo básicamente Que el lenguaje Moldea el mundo Lo cual es cierto Pero no tuvo en cuenta Que negro y oscuro En este contexto No nació a raíz De una similitud con la piel Ver racismo En algo así De más de la persona Que lo resalta Que de la palabra misma Lo de puta Pues bueno Ahí están Intentando no ahogarse Con su saliva Sin importar Si las intenciones De PETA son buenas Las soluciones que proponen Son demasiado radicales Repasando un poco Todo lo que hemos visto Intentando ver un punto intermedio Lo de los refugios No tiene ningún sentido Necesitaría alguien Que no fuera de PETA presente Para que dijera Si realmente solo acogen Los peores casos Para darles un final indoloro O no se molestan En salvarlos en primer lugar Todos los refugios Son malos Desde luego Los que tienen animales grandes Encerrados Siempre me ha parecido Una aberración A no ser que la finalidad Sea la protección de la especie En cualquier caso Los parques naturales Los que están en semilibertad Siempre me ha parecido Una alternativa mejor El eterno Hay que dejar de comer carne Vamos a ver Si yo fuera vegano No dedicaría ningún esfuerzo En comerte a la cabeza Con que tienes que dejar De comer carne Porque sé que por muchas imágenes Macabras que te ponga De los mataderos No cambiarás de opinión Y aunque lo consiguiese No podría hacer que todo el mundo Deje de comer carne Así que no he solucionado El problema realmente Lo que haría Puestos que esos mataderos Van a existir Por mucho que me oponga Sería enfocarme En que todo el proceso Sea lo más humano posible No solo la granja Tiene que ser al aire libre Y darle al animal Una buena vida Sino que su sacrificio Tiene que ser rápido Indoloro Y sin ninguna angustia Y ahora sí Ahora tendríamos un punto en común No hace falta que dejes de comer carne Para estar de acuerdo con eso Seríamos dos a favor De una buena causa En lugar de uno contra el otro Para al final no cambiar nada Vi una cosa muy interesante De la doctora Temple Grandin Sobre este tema exactamente En los 80 Esta mujer con autismo Escribió varios trabajos Sobre cómo se comportaban Los animales en el matadero Y en la granja en general Resaltó su autismo Porque es lo que le ayudó A comprender Cómo reducir el estrés De los animales Comparó la hipersensibilidad De estímulos no verbales Común en el autismo Con la misma sensibilidad En los animales Ellos le dan mucha más importancia A los olores Las luces El movimiento rápido Sonidos fuertes Sabiendo todo eso Diseñó la planta perfecta Para eliminar todos esos estímulos Y fue un éxito Todo estaba en los detalles Suelos que no resbalasen Sin sonidos fuertes Nadie gritando Sin movimientos bruscos Grupos pequeños Lugares un poco estrechos Porque de alguna forma Se sienten más seguros Redujo drásticamente El estrés que sentían Y en general mejoró el trato Gracias a que también escribió Cómo afectaba el estrés A la calidad de la carne Hizo que las granjas Fueran las primeras interesadas En mejorar la calidad de vida De los animales Esto sí es un cambio Ahora Mientras Grandin lograba Todo esto Peta tenía su propia estrategia Para infundir miedo Y asco hacia los mataderos Cómo En su campaña It's still going on Compararon varias víctimas De asesinos en serie Con los animales en el matadero Innecesariamente Inhumano E injusto para las víctimas Y gráfico Y ya está Luego se fueron a comer Una ensalada Con forma de chuleta Supongo Por si fuera poco También está el problema De que quieran atribuirse éxitos En los que no tuvieron nada que ver Por ejemplo Les gusta decir que McDonald's Cambió a granjas menos crueles Gracias a que ellos Les presionaron Granjas que no existían Hasta que Grandin las propuso Pero espera No solo es eso McDonald's dejó claro Que el cambio No se hizo por Peta Que en un momento dado Quisieron hablar con ellos Para ver si tenían Una alternativa mejor Y nunca se sentaron a hablar Se negaron Pero Peta asegura Que fue gracias a ellos Del mismo modo Se atribuye en el hecho De que pusieran ensaladas En el menú No Las granjas de Grandin No provocó el cambio No La imagen pública De la que siempre se preocupan De comida poco saludable Tampoco fue la razón De introducir ensaladas La razón fue De ver a Cuatro tontos vestidos de pollo Con pintura roja por encima Yo Yo he provocado el cambio Lo veis todo Gracias a mí Están en un punto Con una reputación tan mala Que aun cuando la causa es buena Como eliminar Algunas pruebas crueles En animales La reacción hacia ellos Es negativa Si últimamente No se habla mucho de Peta No es porque hayan dejado De hacer tonterías Es que No solo es tontería Sino que ya tienen Un 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 Terreno tan mal Tan dañado Tan destructivo Un historial tan feo A su camino Que Miren Aún si lo dan algo bueno Llena de embacres Así de sí Es porque se les castiga No dándoles Lo que más desean Atención Bueno amigos Este fue El primer video Que hago un reacción Al video de 3Line Es un plan Que yo sigo hace tiempo Pero Nunca había hecho un reacción Y bueno Sin más que decir Nos vemos Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver Gracias por ver